¿Qué es la serie? ¿Qué es la serie? Yo estoy muy confiada, la verdad, pero no porque crea que ya tenemos un éxito asegurado, sino porque lo siento de corazón. Sí, o sea, pues primero una responsabilidad, en ese sentido sí hay una responsabilidad como de cuidar ese legado y ese universo que él nos dejó ya creado, ¿no? Porque, y creo que hemos sido muy delicados y respetuosos con eso y tratando de rendirle un homenaje, para mí es eso, de verdad, lo siento así. Y que está la esencia de la historia y de los personajes. Y siento también que nos acompaña definitivamente. No, y sin duda, Fernando fue y seguirá siendo un crack, un capo del mundo audiovisual, dramaturgia, todo, las escenas, Fernando, las estamos, como de alguna manera, volviendo a ser. ¿Por qué? Pues porque es muy importante lo que nos dejó, ¿no? Es una Betty que se va a hacer preguntas, ¿no? Esta Betty se hace preguntas, se cuestiona, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿No? Eso es bonito. Y ya por ahí no hacer las mismas concesiones que ya hizo. Claro.